Gracias. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos al Colegio Nacional. Doy esta bienvenida a quienes nos hacen el honor de acompañarnos aquí personalmente y a quienes siguen las actividades académicas del Colegio Nacional a través de internet. Esta noche nuestra velada será en torno al derecho y al arte por la paz. Debo hacer algunas reflexiones con relación al tema y con relación a los distinguidos participantes. Quiero, por supuesto, subrayar que al dar la bienvenida a todos ustedes, lo hago de manera también muy especial a los señores representantes del Cuerpo Diplomático, en particular de las embajadas de Filipina, de la Federación Rusa, de Hungría, de Azerbaiyán y, por supuesto, miembros del Servicio Exterior Mexicano. La idea de esta reunión y de esta conmemoración, con motivo del aniversario de los 50 años de la suscripción del Tratado de Tlatelolco, surgió en una conversación precisamente con mi querido y admirado amigo, el doctor Jorge Sánchez Cordero, quien me preguntó en algún momento qué proyecto se tenía para conmemorar un aniversario tan importante como es el de la firma del Tratado de Tlatelolco. Y lo primero que hice fue decirle que teníamos contemplada esta celebración, entre otras razones, porque el autor de este importante hito en la historia del derecho, de la diplomacia, de las relaciones internacionales, don Alfonso García Robles, había sido también un destacado miembro de esta comunidad del Colegio Nacional. Con este motivo, consideramos presentar ante ustedes un balance de lo que representa este esfuerzo por la paz, pero no solamente a cargo de los expositores que aquí estamos presentes, sino también de una gran representante de la lucha por la paz, que es doña Sonia Amelio. Y por eso, esta velada se caracterizará por reflexiones de carácter cultural, reflexiones de carácter jurídico y por una representación artística que simboliza en el conjunto de las tres actividades, lo que implica la lucha por la paz. El doctor Sánchez Cordero, a quien ya me referí, es presidente del Centro Mexicano de Derecho Uniforme y es miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia de España. Es autor de múltiples trabajos, de múltiples obras, de varias monografías y ha sido traducido, supongo que como ningún otro autor mexicano en el área de derecho cultural que él maneja, al árabe, al francés, al inglés, al mandarín, al ruso. Y ha traducido su actividad académica también en una actividad profesional que tiene directamente implicaciones en materia de paz, porque ha estado durante muchos años como miembro de la UNCITRAL, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio. Así pues, el doctor Sánchez Cordero, tanto en su vertiente académica, jurídica, como académica e internacional, tiene vínculos con las preocupaciones pacifistas y ha mostrado en su propia obra aportaciones significativas en esa materia. El doctor Ricardo Méndez Silva es también un muy distinguido universitario. Ha sido director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y, ya de larga data, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde ha alcanzado el máximo nivel académico, asimismo, en el Sistema Nacional de Investigadores. Es un autor prolífico en materia de derecho internacional y, en particular, me interesa subrayar que es el autor del proyecto de reformas al artículo 89 constitucional que estableció las bases de la política internacional mexicana dentro de las facultades que la Constitución asigna al presidente de la República. Es la fracción décima del artículo 89 constitucional y el ponente, el autor del proyecto, es el doctor Méndez Silva. En esa, seguramente él hará referencia a las características, por tanto, no me detengo en el contenido del artículo 89 constitucional, pero es justamente el enunciado normativo constitucional más relevante que hemos tenido en la historia constitucional de México, relacionado con la contribución y la participación de México en el contexto de la paz. En cuanto a doña Sonia Amelio, no tengo nada que decir que no conozcan ustedes, no digo mejor, pero sí por lo menos también como yo. Y no digo mejor porque soy un viejo admirador de doña Sonia, como lo son los presentes. Pero sí me interesa subrayar el porqué de su presencia en esta actividad académica en el Colegio Nacional. Porque a doña Sonia no sólo la podemos ver como la gran bailarina, la gran coreógrafa, la gran crotalista, que ha sido admirada en escenarios en los cinco continentes. Tenemos también que ver en ella a la humanista, que ha sido promotora de los encuentros artísticos por la paz, encabezados por ella misma. Y es muy simbólico que justamente en 1995, en San Cristóbal de las Casas, ella haya iniciado lo que bien se ha denominado por ella misma y por todos los que la seguimos, como la cruzada del arte por la paz, justamente en el territorio chiapaneco y justamente cuando representaba una forma de exhortar a las diferentes fuerzas y expresiones políticas, culturales y sociales del país para tener un encuentro que permitiera la construcción de la paz por la vía del entendimiento, por la vía de la cultura y por la vía, por supuesto, del derecho. Este es, pues, el elenco que hoy nos va a conducir a lo largo de esta velada. Pero el eje en torno al cual se llevarán a cabo las actividades y los comentarios y la representación artística de Doña Sonia, que como todos sabemos, ha sido también reconocida por múltiples sistemas culturales del mundo. Entre ellos, sostenta la medalla Pushkin entre cerca de 400 reconocimientos y premios internacionales recibidos a lo largo de su fecunda vida. Y lo digo en el sentido más amplio, lo de su fecunda vida, porque su versatilidad no sólo la ha llevado al escenario dancístico, también al escenario fílmico, al escenario televisivo, además es directora de orquesta, es concertista, además de crotalista, concertista como eminente pianista. De manera que, como decía ustedes, el hilo que nos va a conducir a todos es precisamente la rememoración de un momento histórico de alta trascendencia para la vida institucional de México y en general para la vida institucional de nuestro hemisferio. Alfonso García Robles fue un distinguido diplomático formado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tenemos el privilegio de haber egresado los tres integrantes de esta mesa. y fue miembro del Colegio Nacional a partir de 1972. Esto es, unos años después de haber sido el autor de ese gran proyecto que se convirtió en un tratado internacional y dos años antes de recibir el Premio Nobel de la Paz, junto con otra distinguida diplomática, la profesora sueca Alba Mirdal, esposa a su vez de otro premio Nobel, en este caso de Economía, de Gunnar Mirdal. Hay sobre esto una reflexión que creo interesante que tengamos presente. El Premio Nobel de la Paz lo otorga un jurado designado por el Parlamento Noruego. Es el único de los premios que no se otorga, digo, de los premios creados directamente por Alfred Nobel, de los cinco premios que él creó, que no se otorga por la Academia Sueca. Los otros cuatro premios sí son otorgados por la Academia Sueca. Y aquí es donde tenemos un dato cultural de extrema relevancia, porque las contribuciones a la ciencia, al arte y también, como se ve, a la paz, proceden, en este caso, de dos pequeños países en el orden demográfico, pero grandes países en el orden cultural. Suecia es un país que a la fecha tiene 10 millones de habitantes, bastante más de los que tenía al principio del siglo XIX, cuando se establecieron los premios Nobel. Suecia, a través de los premios Nobel, en materia científica y en materia literaria, está contribuyendo por más de un siglo a la forja, a la determinación de las grandes orientaciones en el sentido del arte literario y en las ciencias del planeta. Los premios Nobel se consideran los máximos reconocimientos que se otorgan en materia científica y también en materia literaria en el planeta. Y a través de esos premios se influye en las vertientes, en las directrices, en las orientaciones que la ciencia y la literatura siguen en el mundo. Desde luego, también hay puntos polémicos, particularmente con el que, el área con la que estamos más identificados todos los presentes, que es el área literaria, porque no todos los premios Nobel han merecido el mismo nivel de aceptación y también ha habido considerables impugnaciones acerca de premios que nunca se otorgaron a quienes, para el criterio mayoritario, debieron recibirlos. El caso emblemático es el de Jorge Luis Borges. Aún así, lo que hace Suecia a través de sus premios Nobel tiene un impacto decisivo en la cultura del mundo. Y otro tanto ocurre con lo que hace el Parlamento noruego, el Parlamento de un país de cinco millones de habitantes hoy a través del Premio Nobel de la Paz. Se han entregado desde 1901, fecha en la que se otorgó el primero, premios a 98 personas en lo individual y a 20 organizaciones de manera colectiva o institucional. Esto indica que una pequeña democracia en el orden demográfico se convierte en una gran democracia en cuanto a que va fijando los estándares que hacen que las personas que reciben los premios o las instituciones que reciben los premios que caracterizan sus aportaciones en pro de la paz se conviertan en paradigmas planetarios. Ese fue el caso del embajador García Robles. Él, además de ser un brillante abogado y un eminente diplomático, fue un intenso promotor de los valores más importantes que se pueden tener en el orden de la convivencia internacional, que son justamente los que tienen que ver con la paz. También vale la pena, y ya que están aquí distinguidos representantes del Servicio Exterior Mexicano, subrayar que don Alfonso García Robles es un digno representante de uno de los mejores, por no decir el mejor, servicio civil que México ha podido construir hasta la fecha, el Servicio Exterior Mexicano. Fue un producto típico del Servicio Exterior Mexicano. Él participó como miembro del Servicio Exterior Mexicano en la conferencia de San Francisco en el año 45, de la que surgió la Organización de las Naciones Unidas. Fue funcionario internacional en el área más sensible de las Naciones Unidas, particularmente en la época en la que él desempeñó el cargo dentro del Consejo de Seguridad y representó a México en muy diferentes ocasiones y diferentes niveles, desde secretario de delegación, de embajada, embajador, subsecretario y finalmente cerró su brillante carrera diplomática como canciller de México. Así pues, este acto que se realiza hoy, después de haber sido aplazado por algunas semanas, porque muchos de ustedes, a lo mejor algunos incluso llegaron a venir, lo habían registrado y apuntado en sus agendas para el 20 de septiembre, pero fue al día siguiente del sismo y las actividades artísticas quedaron y culturales quedaron suspendidas en la ciudad durante varias semanas. Este propio edificio resintió algunos daños leves que ya fueron corregidos y por eso también se adoptó desde ese momento, desde que se reanudaron las actividades, el protocolo del cual ustedes acaban de ser testigos, en cuanto a que se dan instrucciones acerca de lo que se debe hacer en el caso de un movimiento telúrico o de cualquier otro tipo de alarma. Quiero señalar que a pesar de haber sido suspendido o pospuesto, hoy estamos aquí y quisimos hacerlo dentro del año 2017 para que no pasara este medio siglo tan importante, inadvertido, sin que se subrayara la importante contribución de García Robles y de México y de la cultura latinoamericana a la cultura de la paz. Creo que esto es particularmente relevante en los días e incluso en las horas que corren. Todos hemos leído esta mañana, por ejemplo, la información procedente de las agencias internacionales en el sentido de que ya hay proyectiles transcontinentales que pueden alcanzar desde Corea del Norte hasta el territorio de América y ser portadoras de ojivas nucleares. Esto significa el riesgo que en 2017 corre el planeta, precisamente en la materia que anticipó don Alfonso García Robles hace más de 50 años y que se vio coronado por el esfuerzo, cuyo esfuerzo se vio coronado por el resultado del Tratado de Tlatelolco. Fue él un gran promotor en general de la causa de los derechos humanos y fue también él quien en su momento propuso que se creara, una vez que recibió el premio Nobel y justamente con motivo de su discurso al recibir el premio Nobel de la paz, propuso la creación de un premio internacional en materia de derechos humanos. En buena medida ha sido recogida su iniciativa y la propia Organización de las Naciones Unidas ha creado ya un premio de derechos humanos. Dos veces ese premio ha sido dado a México. Uno a doña María Alavalle, que fue una de las primeras legisladoras mujeres que el país tuvo, y en otra ocasión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A la fecha hay no menos de 70 premios internacionales en materia de derechos humanos. Esto no obstante, y ante ustedes, como un distinguido público que asiste a este colegio, y ante mis queridos colegas de la mesa, creo que podemos recoger la idea y darle un giro y plantear la conveniencia de que en México constituyamos el Premio Internacional de Derechos Humanos Alfonso García Robles. Formulo esta iniciativa ante ustedes y ante los colegas de la mesa, porque creo que instituciones académicas fundamentalmente podrían otorgar este premio, que no sea un premio gubernamental, sino que sea un premio de la comunidad académica nacional y que lleve el nombre de García Robles como un merecido homenaje a quien hizo lo más importante que se puede hacer en materia de derechos humanos, que es la garantía de la paz. Ya empezamos. Muchas gracias. Qué bueno esto, recogemos todo este aplauso como una aprobación para promover, y si ustedes así lo permiten, podría ser pues una iniciativa que surja justamente de esta importante celebración conmemorativa. Para que se tenga importancia, en cuenta, sólo voy a dar un dato, serían muchos, acabo de mencionar el tema de los proyectiles intercontinentales, pero vean ustedes un aspecto que incluso nos lesiona a nosotros en el día a día, que contribuye la vulneración de nuestros derechos cotidianos como mexicanos, porque somos víctimas todos de un proceso de violencia y de una crisis que ya no es sólo de derechos humanos, sino que es una crisis humanitaria que afecta al país y que tiene, entre otras causas, la venta de armas. Todo se ha focalizado exclusivamente en el tema del narcotráfico. Pero el comercio de armas alcanza proporciones colosales en el mundo y México no ha quedado sustraído a ser víctima de ese comercio de armas. En un ensayo luminoso, el recientemente fallecido Sigmund Bauman, en Retrotropía, da estos datos. En 2013, la erogación mundial en adquisición de armamento alcanzó los 400 mil millones de dólares en un solo año. Eso equivale al 33 por ciento del Producto Nacional de México, que es a su vez la decimotercera potencia económica del planeta y es por lo mismo superior al Producto Interno Bruto de más de 170 países considerados individualmente, por supuesto. Con motivo de esa derrama de recursos, en este momento se calcula, es lo que son los datos de Bauman, que hay 875 millones de armas y que la venta anual de armas oscila entre los 800 y los 900 mil aparatos bélicos, pistolas, granadas, fusiles, metralletas, ametralladoras. Estoy hablando de armamento ligero y armamento pesado de uso, pero no de artillería. Esto habla de la necesidad de un nuevo esfuerzo por la paz, ya no sólo para la proscripción de las armas nucleares en América Latina, sino para la erradicación o por lo menos la disminución significativa del comercio de armamento que afecta la paz, la vida, la integridad de nuestros habitantes. Señoras y señores, tenía otras reflexiones relacionadas con el Estado constitucional y la paz internacional, pero he preferido ante ustedes hacer esta exposición para subrayar la importancia que le damos en el Colegio Nacional a la celebración de los 50 años del Tratado de Tlatelolco, a significar la presencia del doctor Méndez Silva, del doctor Sánchez Cordero, a agradecerles a ambos en nombre del Colegio Nacional su contribución, a agradecer a doña Sonia su participación en el contexto de esta importante fecha para el colegio y de esta importante fecha para México, de esta importante fecha para América y sin duda de esta importante fecha para la paz en el mundo. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Solicito a don Ricardo Méndez si le va a hacer uso de la palabra. Primeramente, deseo agradecer a mis colegas y queridos amigos, Jorge Sánchez Cordero, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y al doctor Diego Valadez, queridos amigos los dos, por la distinción que me han ofrecido al invitarme a participar en este evento de relevancia que persigue una recordación y un homenaje a esa figura trascendente de la política exterior mexicana como lo fue don Alfonso García Robles. Ya se ha citado que coronación de su trayecto, los frutos de sus empeños, fue el Premio Nobel de la Paz, pero dentro del medio mexicano llegó a ser canciller de la República y igualmente representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Y no es poca cosa decir que fue artífice principal y comprometido en la suscripción de este tratado de Tlatelolco, de este tratado sobre proscripción de armas nucleares de América Latina. Por ello, mi agradecimiento a Jorge y a Diego. El tratado sobre proscripción de armas nucleares de América Latina fue firmado el 14 de febrero de 1967 en la sede de la Cancillería Mexicana, ubicada en Tlatelolco, en la Ciudad de México, nombre con el que se identifica comúnmente al tratado, el Tratado de Tlatelolco, que habiendo sido firmado el 14 de febrero de 1967, entró en vigor el 25 de abril de 1969. La diferencia entre las fechas de firma y entrada en vigor se debe a que los tratados se identifican por el lugar y la fecha de firma y entra en vigor cuando se reúne el número de ratificaciones necesarias para que se perfeccione el régimen y entre en vigor. Pero es entonces totalmente oportuno y procedente que haya sido en este año de 67, cuando se cumplen los 50 años de la firma y perfeccionamiento del tratado de proscripción de armas nucleares en América Latina. Ha sido progresiva la suma de los estados a formar parte de este régimen. En su momento, ese 14 de febrero de 1967, fueron 14 los estados firmantes del conjunto de los estados que participaron en las negociaciones. 50 años después, ahora en 2017, suman 34 los estados miembros que en su conjunto comprenden a todos los estados latinoamericanos y del Caribe. Dentro de esa progresión, por ejemplo, que se tienen que definir las posiciones domésticas respecto a la participación internacional de los estados, los tiempos fueron distintos dependiendo las circunstancias particulares de cada estado. Así, por ejemplo, en el caso de Argentina y Brasil, ratificaron hasta el año de 2002, hasta el año de 1992, perdón. Y esto seguramente se debe a que tuvo que vencerse esa cerrazón de la noche de las dictaduras en América Latina para abrir su vocación pacifista a favor de la causa multilateral plasmada en el tratado que hoy nos ocupa. Y el caso de Cuba también fue significativo por el problema que vivía con respecto a los Estados Unidos, con el surgimiento de la revolución, con el apoyo que recibió de la Unión Soviética, con la invasión de la Bahía de Cochinos en 1961. Entonces, pues como que no le hacía mucha gracia a este tratado, cuando tenía en buena medida la cobertura de la Unión Soviética en aquellos momentos álgidos de la guerra entre las superpotencias. Y fue hasta el año de 2002 cuando finalmente ratificó Cuba el tratado. Por ello es que cuando hablamos de 34 estados de la región, contempla hoy a toda la zona de los países del Caribe y de América Latina. Algo que es significativo, porque si bien hubo en su momento otros intentos, inclusive anteriores al tratado del Tratelolco para establecer zonas desnuclearizadas, no fue sino hasta el tratado de 1967, cuando se logró que una zona densamente poblada estableciera un régimen de desnuclearización militar, que tuvo además, que sirvió como modelo para otras zonas a las que me habré de referir ya hacia el final de esta intervención. Cabe decir que el clima amenazador de la política mundial durante la Guerra Fría, que irrumpió casi inmediatamente después de concluir la Segunda Guerra Mundial, desató una carrera armamentista sin precedente, con particular incidencia aguda en las armas nucleares, con el peligro consiguiente de un eventual enfrentamiento catastrófico, no nada más para las partes directamente involucradas, sino para la salud de la humanidad completa. Y como ejemplo de esto podemos ver la invasión de Francia, del Reino Unido, de la Gran Bretaña a Israel, contra Egipto en 1956, a raíz de la expropiación del canal de Suez por el país árabe. En esa oportunidad, las armas nucleares estuvieron en el telón de fondo del conflicto. Se pudo evitar, pero estaba latente y era una gran llamada de alerta al conjunto de los estados sobre el peligro que significaba detentar esas armas nucleares. Pero de mayor gravedad fue, sin duda, la crisis de los misiles de octubre de 1962, resultante del emplazamiento de misiles soviéticos en Cuba, que sin exagerar puso al mundo en la orilla de una conflagración nuclear. Los Estados Unidos contestaron con un bloqueo marítimo a Cuba, con sobrevuelos, inclusive un avión de los Estados Unidos fue derribado en esos días en que parecía escaparse el control a las soluciones diplomáticas y políticas. Es de resaltarse que 25 años después, ya cuando se había liquidado prácticamente la Guerra Fría y había sonrisas entre los diplomáticos de los distintos bandos, se organizó una reunión entre los protagonistas de los bandos principales de la Unión Soviética que fue y de los Estados Unidos, y quedaron verdaderamente horrorizados de lo cerca que estuvo el estallamiento de una guerra nuclear. Entonces, cuando se habla de este tema, pues no es un ejercicio de abstracción intelectual, sino que es una preocupación real, como todavía en estos momentos se exige, como lo estamos viendo con las bravuconadas de Corea del Norte y del vecino presidente al norte de nuestro país. Todavía se juega con esto. Y las guerras no han empezado necesariamente como un acto racional predeterminado, sino como una pérdida de control de las fuerzas que entran en juego en las etapas de preguerra. Antes, algunos meses antes de la crisis de octubre de 1962, y para gloria de nuestro país, México manifestó en el Comité de Desarme de las Naciones Unidas su determinación unilateral de impedir la instalación de armas nucleares en su territorio y de prohibir en él medios de transportación de este tipo de armas. Fue una posición unilateral y la presentó ante la Asamblea General. La Asamblea General dicta nada más recomendaciones sin carácter obligatorio, pero era llevar el asunto a la escena internacional. A raíz de la crisis de octubre, ya cuando todo mundo se dio cuenta con certeza o sin puntualidad total de lo que había estado en juego, cuatro países latinoamericanos, Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador, presentaron también a la Asamblea General de las Naciones Unidas una iniciativa para que se declarara a la región como una zona desnuclearizada de carácter militar. Con este antecedente de estos cuatro países, la postura mexicana, que era unilateral, retomó la gestión de los cuatro países hermanos y el presidente mexicano entonces, Adolfo López Mateos, dirigió una carta a los cuatro presidentes, colegas de los estados mencionados, invitándolos a que anunciaran conjuntamente su disposición de suscribir un acuerdo multilateral, cito entre comillas, un acuerdo multilateral con los demás países de América Latina, en el cual se estableciera el compromiso de no fabricar, recibir, almacenar ni ensayar armas nucleares o artefactos de lanzamiento nuclear. O sea, que se pasó de lo unilateral a lo multilateral, de lo declarativo a una propuesta jurídica vinculante y no nada más de buenas intenciones. Los presidentes de Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador respondieron entusiastas al llamado de su colega mexicano y formularon una declaración conjunta el 29 de abril de 1963 sobre la desnuclearización de la América Latina. Lo que era individual primero, regional después, se volvió internacional, porque la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1963 expresó su beneplácito por la iniciativa conjunta y externó su confianza de que una vez alcanzado un acuerdo conveniente en la región, todos los estados, especialmente las potencias nucleares, cooperaran para dotar al proyecto de un cumplimiento pleno y efectivo. Las ideas venturosas, las ideas geniales requieren de ejecutividad y determinación para transformarlas en realidad y en un compromiso válido. La Cancillería mexicana, que había sido la de la idea del tratado, ofreció su sede para trabajar y tuvo el acierto de designar en esos momentos iniciales como su representante al embajador Alfonso García Robles para que condujera las negociaciones, cosa que realizó con maestría diplomática a través de una comisión preparatoria para la desnuclearización de América Latina, en la cual fungió como presidente. Con esto quiero ilustrar que no fue nada más la ocurrencia, no fue nada más la responsabilidad aislada, sino que se requirió de un trabajo preparatorio en donde se invitaron a los distintos países de América Latina y algunos del Caribe que quisieron participar para darle a esas ideas una concreción definitiva y válida para el porvenir. Fue Alfonso García Robles entonces el animador principal de esto por encargo del presidente mexicano. Pero es de justicia mencionar que a su lado brillaron los nombres de otros destacados diplomáticos mexicanos, a saber, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, después canciller de la República, José Luis Vallarta y Sergio González Galvez, actualmente embajador emérito de México. En el seno de la comisión preparatoria, que se trabajó por cerca de tres años, fue aprobado el reglamento de trabajo, los mecanismos de votación para lograr llegar a los consensos, porque ahora podemos ver el tratado, pero para haber llegado al tratado se requirió de empeño, de desvelos, de negociaciones para que cristalizara en este régimen de carácter vinculante. La última sesión de esos años de trabajo intenso fueron a través de dos momentos, de agosto de 1966 al 31 de enero de 1967, e inmediatamente el propio 31 de enero de 1967, se inició una segunda fase de negociaciones que culminó precisamente el 14 de febrero, como aquí hemos informado, fecha en que fue aprobado el trabajo y aprobada y firmada la versión final. Finalidad prioritaria fue buscar el respaldo y la solidaridad de otras potencias, señaladamente las que poseían armas nucleares y cuya garantía para su éxito resultaba imprescindible. Entonces, la tarea diplomática no fue nada más entre los colegas de la América Latina y del Caribe, sino que hubo una intensidad imaginativa para que enviaran representantes a las tareas Estados Unidos de América, la República Francesa, el Reino Unido, la Unión de Repúblicas Sobreéticas Socialistas, la República Popular de China, con observadores de otros países como Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Ghana, India, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Polonia, República Arabia Unida, República de China, República Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Yugoslavia. Y hago este listado no para aburrirlos a ustedes, sino para mostrar que el trabajo diplomático tuvo esta cobertura imaginativa y con una gran iniciativa de ejecutividad para convencer a los distintos estados que compartían, por supuesto, la preocupación ya por la amenaza de una guerra nuclear. El Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas también tuvo un observador y se mantuvieron contactos al mismo tiempo con la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Quien piense que la diplomacia es nada más asistir a cocteles y hacer brindis por la amistad recíproca de los estados, estaría quedándose muy en ciernes sobre lo que es la diplomacia a fondo, y este es un ejemplo no nada más de un fruto venturoso, sino de un trabajo intenso preparatorio para llegar al desenlace que todos conocemos. El tratado consta de un preámbulo de 31 artículos y dos protocolos. El preámbulo del tratado insistió en el poder destructivo de las armas nucleares y en su efecto indiscriminado entre el personal militar y la población civil. Yo creo que aquí entraría muy bien la inquietud que nos manifiesta Diego Valarés, porque no es nada más un problema de guerra, sino es un problema de protección de la población civil, que es la que sale directamente afectada cuando estallan los conflictos armados. En la parte dispositiva se planteó el compromiso de utilizar exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares bajo la jurisdicción de los estados partes. Y se aclaró que no podría interpretarse ninguna disposición del tratado en el sentido de limitar los derechos de las partes para usar la energía nuclear con fines pacíficos para favorecer su desarrollo económico y su progreso social. Porque otra cuestión en el fondo del interés de la desnuclearización militar era no distraer recursos para poblaciones rezagadas en nuestro continente que se verían todavía más marginadas si se lanzaban a una carrera de tipo nuclear. Se proscribió también el recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento o cualquier otra forma de posesión de toda arma nuclear, directa o indirectamente, por sí mismas, etcétera. Voy a concluir. Creo que esto es lo principal y lo principal para mí es concientizar sobre la importancia del régimen. En su momento estamos hablando de 1967, y esto es que después de Tlatelolco, que fue la primera zona de desnuclearización militar, surgieron otras zonas bajo el ejemplo de Tlatelolco y de hecho siguieron el modelo normativo. El Tratado de Roratonga en vigor a partir de 1986, que reúne a estados del Pacífico, entre ellos las Islas Cook, Australia, Fiji, Nauru, Nueva Zelanda, otra de las zonas que se hicieron, y me entenderán que voy tratando de nada más ilustrar la zona libre de armas nucleares del sudeste de Asia, que reúne a Cambodia, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur y Vietnam, entre otros estados. El Tratado de Pelindaba en África, el nombre de este tratado lo toma de unas instalaciones nucleares que tenía Sudáfrica, y en donde ya había desarrollado y construido cabezas nucleares, pero la propia Sudáfrica tuvo la iniciativa de parar ese programa unilateral y en virtud de su iniciativa es que en África se logró que 50 estados firmaran este tratado para eliminar las armas nucleares, aunque aquí cabe decir que de los 50 estados son muy pocos los que han ratificado que es lo que le da vigor al instrumento, pero vaya, digamos algunos de los nombres, Argelia, Botsuana, Burkina Faso, Costa de Mar, Fil, Gambia, Guinea, Kenia, Lesoto, Malí, Mauritania, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania, todo de los estados que se han comprometido a no establecer en su territorio armas nucleares. A título individual, Mongolia adoptó una legislación nacional que define al estado como una zona libre de armas nucleares. El 13 de octubre de 1982, años después de la firma del tratado, se han venido realizando distintos ensayos para acabar con las armas nucleares. Este año se ha conseguido el Premio Nobel de la Paz a un conjunto de más de 400 organizaciones no gubernamentales que influyeron y presionaron para que se celebrara un tratado sobre prohibición de las armas nucleares. Se ha prohibido ya, efectivamente, se prohíben jurídicamente, nada más que a diferencia de lo que ocurrió contra Telolco, aquí es muy difícil que, concluido el tratado, los estados nucleares vayan a comprometerse a no tener armas nucleares. Pero algo es algo, queda la conclusión de que son avances lentos, pero que los compromisos lúcidos llevan a desenlaces promisorios para la humanidad. Y reitero y aplaudo la propuesta de Diego Valadez, porque al lado de los derechos humanos existe uno capital, que es el derecho a la paz que tenemos todos y cada uno de los seres humanos. Doctor Sánchez Cordero, le suplico hacer uso de la palabra. Muy buenas noches a todos. Yo también quisiera iniciar esta pequeña locución con una expresión de mi agradecimiento. Agradecimiento al doctor Diego Valadez y al Colegio Nacional por haber acogido y hecho propia una iniciativa que considero de una gran relevancia para nuestra generación. Muchas gracias, Diego. También lo considero compartir este panel con un entrañable amigo, el doctor Ricardo Valdés Silva, amigo de muchísimo tiempo, compañero de muchas gestas que vivimos juntos, tenemos experiencias comunes muy intensas y me siento particularmente honrado, fundamentalmente, de compartir aquí el foro con él. Este evento, este evento es de oportunidad múltiple, es múltiple porque lamentablemente la amenaza de armas nucleares vuelve a cobrar otra vez importancia un lugar prominente en la agenda internacional. Es de una gran oportunidad igualmente porque todos sabemos que ahora se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el tratado de proscripción de armas nucleares en las cuales y que está abierta ya su firma y ratificación y esperemos que en un futuro no muy lejano pueda entrar en vigor. Lamentablemente, ha sido lamentable que los países poseedores de armas nucleares se hayan negado a participar y se hayan involucrado en la discusión de un tratado importante para toda la humanidad. No solamente eso, sino que adicionalmente han expresado su voluntad expresa de no ratificarlo. Es igualmente relevante de una gran oportunidad este evento porque festejamos y conmemoramos el cincuentenario del tratado de Taterolco. Pero más que eso, nos da la oportunidad nuevamente de repasar la relevancia de la conducción en el ámbito internacional del Estado mexicano. García Robles pertenece a una generación de diplomáticos ilustres. Antonio, don Antonio Gómez Robledo, Francisco Cuevas Cancino y el propio García Robles son mexicanos ilustres que le han dado una gran relevancia y han influido en forma determinante también en la conducción de la política internacional en materia, de una de las materias tan sensibles fundamentalmente como es en materia de la proscripción de armas nucleares. Si este es, para poderle análisis un poco en perspectiva, tenemos desde luego el Tratado de Taterolco, importante sí, como lo narraba el doctor Mendes Silva, también replicado presentemente ahora ya en el Pacífico Sur. Tenemos la Carta de las Naciones Unidas y tenemos también el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, TNP, por sus siglas en inglés, que en 1995 fue prorrogado por tiempo indefinido. La actitud del gobierno de México fue terminante. La prórroga de ninguna manera legitima la posesión de armas nucleares, que por cierto se hallan entre los países que ocupan el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para México, y así se expresó, la prórroga es una advertencia, es una advertencia manifiesta que la posesión de armas nucleares debe entenderse en forma temporal. El régimen de este tratado desarrolla un régimen discriminatorio que si bien puede ser tolerado, jamás puede ser aceptado. La prórroga no debe entenderse como una perpetuación de esta dicotomía, sino que los esfuerzos internacionales deben ir dirigidos a la eliminación de los asesorales atómicos. Si uno atiende a los considerandos de esta convención, es un heraldo fundamentalmente del desarme nuclear a nivel universal. La argumentación mexicana ha sido enfática. La simple amenaza para no decir el empleo de las armas nucleares es contraria al derecho internacional. Ahora ya tenemos el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares que, a pesar de que los países poseedores de armas nucleares se han negado a hacerlo, constituye un precedente muy importante en el ámbito internacional. Pero vamos un poco más a la historia. A través de la conducción de la política exterior mexicana con un gran liderazgo, el concierto fue un atento con otras naciones. A través de la Organización Mundial de la Salud en un momento determinado se le pidió a la Corte Internacional de Justicia de la Haya que se pronunciara sobre si el empleo o la amenaza con armas nucleares en cualquier circunstancia resultara contraria al derecho internacional. La Corte se negó fundamentalmente a obsequiar su opinión consultiva, alegando que a la Organización Mundial de la Salud no le asistía la legitimidad jurídica para poder solicitar esta opinión consultiva. México no se arredró, se fue a la Asamblea General de las Naciones Unidas y en concierto con otros países la Asamblea General solicitó a la Corte Internacional de Justicia de la Haya ahora sí que se pronunciara sobre si el empleo o la amenaza con armas nucleares en cualquier circunstancia resulta contrarias al derecho internacional. México pidió participar en el foro convocado por la Haya fue invitado y en su participación no solamente lo hizo extensivo relativo a los conflictos armados y un sin velo sino al análisis del derecho internacional sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La argumentación mexicana es la siguiente. Si se considera que esté permitido el empleo de armas nucleares sería tanto como aceptar que la subversión de todo el sistema legal internacional. La ilicitud dice México puede ser infería porque la amenaza o el empleo de armas nucleares transgreden los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas. La capacidad destructiva de estos artefactos significa una amenaza para la paz y las seguridades internacionales. Ese argumento por sí solo constituye un elemento de convicción en mi criterio irrefutable. conforme a la Carta sostuvo México en el alegato a la Corte los estados deben de abstenerse del empleo de la fuerza en la solución de controversias y por extensión de la amenaza. México igualmente sostuvo que cualquier ataque preventivo así como y así lo ha determinado ya la Asamblea General de Naciones Unidas en reiteradas ocasiones es constitutivo de un crimen grave de lesa humanidad. La amenaza decía México debe tener el mismo tratamiento que el empleo de las armas nucleares. Un Estado intimida a otro con el uso de la fuerza para imponer su voluntad si se considera que el efecto destructivo del arma atómica hace peculiar esa naturaleza. La intimidación con armas nucleares preconstituye una alteración del orden internacional ya que trastoca la independencia política del Estado amenazado. Más aún, México fue aún más agresivo en esto y se refiere al Consejo de Seguridad. Dice, el Consejo de Seguridad tiene en tus facultades y así activar el mecanismo de seguridad cuando exista una amenaza para la paz y su quebranto o un acto de agresión y tomar las medidas cautelares para restaurar la paz y las seguridades internacionales. El argumento mexicano, sin embargo, es un argumento más contundente. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene también serias limitaciones, pues conforme al capítulo séptimo de la Carta no puede autorizar indiscriminadamente el empleo de armas nucleares por su efecto destructivo. Más aún, cualquier resolución del Consejo en este sentido sería contraria a los acuerdos reiteradamente adoptados por la Asamblea General. En cuanto a la defensa, a la autodefensa, un tema muy explorado y muy debatido en el ámbito internacional. Todo Estado dice la Carta de las Naciones Unidas tiene el derecho a defenderse mediante el uso de la fuerza cuando es víctima de un ataque armado. La respuesta, sin embargo, debe ser proporcional al ataque perpetrado y necesario ante este último. La proporcionalidad y la necesidad son elementos concurrentes en la autodefensa. Esta, por lo tanto, no puede ser excesiva. Por ello, ni en este supuesto está legitimado conforme al criterio mexicano el empleo de armas nucleares, ya que su efecto es devastador, es incontrolable y pondría en riesgo a la humanidad en su conjunto. Por lo tanto, el principio de proporcionalidad en este caso del empleo de armas nucleares carece de sustancia. el uso de armas atómicas es contrario al derecho humanitario, toda vez que al ser devastador lo sería tanto para el cuerpo castrense como para la sociedad civil en su conjunto, sin soslayar que el efecto devastador tendría consecuencias graves para estados ajenos al conflicto. Esta fue la argumentación mexicana. La opinión consultiva de la Corte, todos sabemos, no tuvo la contundencia que se esperaba ni desde luego la que se solicitaba. Si bien la opinión consultiva no tiene efectos vinculantes, constituye parte del derecho internacional constitucionario, pero si uno ve con cuidado fundamentalmente el desarrollo de este voto consultivo que es histórico en la Corte Internacional de Gradaya, es precisamente un voto particular, un voto particular que retuve que escrito por el juez Christopher Wiramantri de Sri Lanka y es el de mayor valtía en esta argumentación, ya que en forma viril, contundente, condena tanto la amenaza como el empleo de las armas nucleares en cualquier circunstancia. Pero más allá, Wiramantri se refiere a los bienes culturales y cita desusualmente para la Corte Internacional de Justicia de la Haya, no es un argumento que sea favorito en la Corte, se refiere a la protección de bienes culturales en tiempos de conflicto armado como lo establece la Convención de la Haya de 1954, su primer protocolo y segundo protocolo de 1999. Este voto particular, si se lee con cuidado, claramente se nutre de los argumentos mexicanos, como lo fue también el tratado de proscripción de armanduclares que ahora se encuentra en firma en las Naciones Unidas. La Comisión de la Haya, concluye el juzgador, propugna que los sitios históricos, lugares de oración y recintos de arte constituyen el legado cultural y espiritual de los pueblos y gozan de ellos, por tanto, de una protección especial ante los eventos de hostilidad. William Matty dice que si bien es cierto que esta convención y sus protocolos están diseñados para conflictos con armas convencionales y los temas inherentes de destrucción masiva con armas nucleares y el derecho humanitario emergente fueron propuestos, sin embargo, son de una gran relevancia y ameritan una gran reflexión. Yo quisiera terminar nuevamente trayendo a colación el célebre manifiesto Russell Einstein, del cual participan las ideas mexicanas, se indultan las ideas mexicanas de una forma importante. Einstein y Russell dijeron, al cual se adhirieron por otra parte científicos de primera orden, en el que se urge a los gobiernos a tomar conciencia y reconocer públicamente que sus propósitos no pueden alcanzarse por medio de la guerra, por lo que en consecuencia deben encontrar medios pacíficos para solucionar sus controversias y con ello salvaguardar también el patrimonio cultural de la humanidad. Esta y sólo esta también ha sido siempre la conducta inveterada del Estado mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos distinguidos panelistas. Estoy seguro de que podríamos ampliar las reflexiones y con la participación de ustedes se enriquecerían, pero ha llegado el momento en el que todos nos disponemos a disfrutar de la presencia insuperable de doña Sonia Amelio. Muchas gracias y seguimos adelante con esta sesión cultural y por la paz. Muchas gracias. Gracias.